hola adivinen donde estamos en canadá en calgary y primero que nada me voy a disculpar porque hoy es el último día del viaje ayer mi amiga estaba viendo el blog pasado estábamos de que acostas en la cama y estaba viendo mi blog el que subí anteriormente y hay una parte en la que digo les voy a grabar que no sé qué y me dice wey no grabaste absolutamente nada y yo cierto o sea si grabé mucho grabé mucho contenido pero en vertical o sea como para instagram y ahí sí les estaba compartiendo un montón de cosas pero justo grabar como para aquí está o sea para youtube es diferente miren la bandera de canadá ahorita hoy es nuestro último día y decidimos ir como al downtown pero solas porque todo el tiempo nos ha estado llevando mi tía o mi familia o en tours o contratamos entonces así pero hoy sí dijimos vamos solas entonces vamos a ir al transporte público y toda la cosa vean qué bonito se ve todo miren aquí es como la parada del transporte público de la que nos queda más cerca de la casa de mi tía está muy bonito la verdad está bien padre y ya no nos tocó tanto frío el primero y el primero los primeros dos días fueron los más fríos ahorita ya está más tranquilo porque nos metimos a la mierda sí 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 o sea ahorita estamos como a 13 grados pero se siente bien o sea no se siente mal y mi tía a mí siempre me decía de que los 13 grados 11 o 10 grados aquí son calurosos y si o sea no son fríos allá en méxico 10 grados hay ahí en méxico 10 grados es muy frío bueno sigamos estoy sorprendida que el transporte público está vacío o sea de verdad hay una persona ahí esperando y no hay nadie más o sea no y todo es autodidacta o sea imaginas donde compras tu ticket y ya de ahí te vas pero no hay nada de gente o sea en méxico el transporte público está full y aquí nada compramos ya su ticket cita o bueno el ticket cita este es el de ella yo tengo uno mensual que me dio mi tía así que ya no tuvimos que comprar ese en parte crowdfoot en tres minutos miren bien esto ah verdad bueno aquí y dijo que era para allá no o sea tenemos que esperar de este lado no este va para acá tenemos que esperar acá porque es inbound city center 11 48 11 49 llega al siguiente en tres minutos 20 qué no entiendo nada bueno bueno pues ya vamos a estar aquí vamos a estar esperando al siguiente tren porque aquí el transporte público son trenes o sea no hay no es este autobús las combis aquí no hay autobús y tampoco hay combis es tren 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 o sea andar en tren por aquí y eso está padre porque no hay nada de tráfico me imagino qué quieres grabar aquí es que me quiero que es que me quite qué quieres grabar entonces acuérdate que tengo que que llegue a grabar a cierto a cierto ya llegó ok hay que picarle por lo que entiendo vamos a saca aquí no crowdfoot aquí es para crowdfoot y tenemos que llegar a Brentwood Brentwood no oigan vinimos a una librería y ahora les pongo unas fotitos que están bonitas y vine al baño y no manchen la tecnología de este baño o sea con un botón abres con un botón cierras ahorita les muestro estoy terminando de hacer ya cambie y solo pongo push to open no verdad no se lo esperaban no pero les dije que iba a poner algunas fotos bonitas ya salimos de la biblioteca y ahorita vamos a hacer tres cosas vamos al core shopping mall que me dijo mi tía que teníamos que ir por alguna razón entonces vamos a ir de ahí vamos a ir al Prince Island y luego al aquí hay como un parque que se parece al Central Park de Nueva York que lo dudo o sea las dimensiones del Central Park son no pero es que o sea los edificios aquí sí parece que estamos en Nueva York de verdad o sea vean como esas películas viejitas de románticas que se graban en Nueva York así parece vean aquí miren o sea se ve como si como si estuvieras en Nueva York de que hay muchos edificios y así y está muy grande el downtown o sea puedes viajar como vean está padrísimo esta torre está bien rara porque si la ves desde allá se ve como un palito y si la ves desde acá se ve gorda está bien rara la arquitectura de esta torre y si la venden desde arriba se ve plana ajá se ve bien está en todos los ángulos se ve diferente eso está padre y pues ya ahorita vamos a seguir caminando y les grabo un poquito más vean este es otro ángulo de la torre que ya se ve diferente ahí se ve más delgadito que acá ajá si la vemos desde allá se va a ver un palo ajá y ahora se ve ancha y así ustedes vayan viendo todos los lápios mi amiga Lilia les quiere contar algo oigan es que pues aquí en canadá hay muchos hay muchos guapos o sea hay mucha gente ajá mucha gente bonita entonces obvio ubican el tiktok de otra noche otra nochecita o bueno no sabemos cómo va esa parte porque carla dice que es cinturita pero yo canto siempre mal entonces cada que veo a alguien como que la señal para decirle a carla de que ese me gusta es empezar a cantar otra noche y como nadie entiende pues ya entonces ella grita me empieza a cantar otra noche y yo empiezo a buscar a ver a quién se refiere Lili y ya rápido captamos amigas está padrecima y aparte está chido que podemos caminar aquí en medio si podemos así está cerrado que es la que caminar que restamos aunque dólar más que emocionado que rentamos un scooter pero yo no sé andar bien tiene problemas motrices es que oigan en roma cuando fui con madrid motrices neta o sea lo subimos el scooter y de verdad o sea le sufrí porque no soy muy buena en eso y me costó muchísimo y casi me atropellan muchas veces entonces yo prefiero caminar a mi mano aquí la última parada del día peace no ese es prince isline me siento con la charlatlas este es el peace bridge peace bridge en el prince island disculpen mi inglés este está muy bonito la verdad nos dijeron que era como un central park tipo ajá sino algo así eso es como un puente icónico y si está muy grande bien está padrísimo si ya no y se vaya costando los hielos los glaciers se ve lindo le estaba diciendo a lilly que que ustedes saben que mi mayor sueño en la vida sea en nueva york cosa de verdad yo me muero hoy por ir a nueva york y o sea este es como el centro y los cielos que se están rompiendo por la entrada de la a ver guía de turismo que no voy porque lo voy a decir mal o sea no sé si es una entrada del somber así ándale y entonces como ya está más el sol se van rompiendo los cielos sí y ahí es como se empiezan a derretir pero el agua se ve cristalina si se ve lindo como cancundi hola oigan pues oficialmente se ha acabado esta aventura ya estamos en el aeropuerto de calgari vamos a llegar directo a mazatlán y demás vamos a ir hacia de méxico y de ciudad de méxico a veracruz entonces nos queda nos queda un largo viaje si la meta sale bien si todo sale bien llegamos hoy mismo a las 12 de la madrugada a jalapa si todo sale bien todo sale planeado entonces esperemos que sí i got this pillow lleno de ropa esperamos que de ida todo salió bien esperamos que de regreso también y mi maleta está por acá compré en el duty free algunas cosas y el milka que no podía faltar y bueno pues ya les contaré si todo sale bien llegando a jalapa bye hello hello bienvenidos a esta partecita del vlog llegué a jalapa con bien llegué hace unos días todavía no cumple de la semana que llegué ok y ahorita ya estoy comenzando editar blog para subir celos solamente que siento que pues no fue mucho contenido obviamente porque como se habrán dado cuenta grave el último día prácticamente bueno los últimos dos días que estuve ahí así que pues una disculpa por ello pero yo siento que a veces o sea a mí en lo personal luego yo sigo a muchos creadores obviamente a muchos influencers y me gusta ver su contenido de que en lo habitual tipo no sé si sigo una persona que hace recetas me gusta ver sus recetas y sigo una persona que hace no sé no sé o sea el chiste es que a veces me da huevo a ver sus viajes a mí a veces me pasa eso y siento que a usted les va a dar huevo a ver mis viajes o sea como que me identifico pero no sé si es mi personalidad o en general como queda flojera eso porque o no sé yo justificando que lo grabé está aquí Antonio y como niño chiquito armando un rompecabezas que se compró y es para mi contenido está grabando está grabando una historia y este bueno pero sí o sea eso es real o sea yo sigo a muchos creadores que me encanta su contenido o sea yo amo ver sus historias así pero cuando se van de viaje como que me desconecto un poco de ellos porque sé que son historias que pues yo quizás es porque en ese entonces no me interesaba viajar o sea como que en ese entonces cuando veía esas historias como que me daba igual de que hoy estamos aquí y es como de que yo cuando voy a ir a ese lugar o sea me da yo envidiosa no pero es real o sea como que yo sentía que me desconectaba un poco entonces siento que esto les puede pasar a ustedes pero bueno ustedes díganme si les interesa realmente ver estos lo rompiste si les interesa ver este tipo de cosas porque una de mis metas desde este año para siempre es viajar ahora ya está como dentro de mis prioridades entonces dos o tres veces al año pienso hacerlo y pues nada ahorita ya estoy editando hoy es día lunes y empezando la semana con todo ahorita les grabo que haremos para terminar este vlogcito y subirlo mañana a ver enséñanos tu rompecabezas ¿qué es? es una jirafa pero aquí está tengo que hacer esta pero ya valió porque ya se me rompió esta pieza ¿pieza indispensable? eso es lo que quiero ver Kali saluda que no has saludado ¿y dónde está la besito? ah siempre está ahí seguro está abajo porque estás tú a lo mejor ya está aquí no está ahí abajo seguramente ahorita vamos a ir a ver a Adri tiene partido los lunes en la noche siempre tiene partido entonces vamos para allá hello bienvenidos a otro día del vlogcito hoy quiero subir este vlog pero todavía tengo cosas como que quiero grabarles se supone que hoy es martes y se supone que hoy regresaba a clases pero ya saben que tengo clases hasta la tarde entonces en las mañanas estamos libres ahorita acabo de salir de hacer ejercicio y vine aquí a una placita que está por mi casa y vine a comprar comida porque literal no tengo nada en mi refriosa o sea de verdad no hay absolutamente nada cuando regresé de Canadá había huevos que era lo que había estado desayunando y sonando estos días pero ayer se me acabaron los huevos y ya no tengo absolutamente nada para desayunar entonces ahorita vine a comprar pues ya sea un pancito o sea un bolobán con queso y jamón y ya al rato voy a ir al súper entonces literal solamente algo de desayunar ahorita y unas diademas que son las que se pusieron de moda hace mucho tiempo bueno no hace mucho tiempo hace algunas semanas o meses de esas que son como de aquí de que es un estilo único pero llegué tarde al tren pero realmente las necesito porque cuando estoy haciendo ejercicio todavía no tengo como que el cabello tan largo y se me sale de la coleta entonces estos pelos se vienen como vean se vienen como al frente entonces estoy así como en la bici y se me vienen esto al frente entonces me pongo esta pero esta es de plástico y es súper incómoda entonces quiero comprar de tela y pues por ahí hacer algunos looks con eso me gusta venir a pensar cosas aquí al casa web es como un lugar donde venden plásticos vean que hay muchas cosas para el hogar y al inicio eran cosas muy baratas o sea como que aquí venías y pues podías comprar cosas más baratas que en el súper o en otros lugares pero ya como que yo siento que subieron de precio o sea ya no está como al inicio vean que estética se ve esto cacelolas de color verde y azul y aquí me gustan las tazas vean vean hay tazas de un buen de colores me gustó esta que es como verdecita mitad blanca y estas y de este lado hay más ya ven que yo estoy coleccionando ya ven que yo estoy coleccionando tazas vean mi amor menos días ya te lipitates ay qué es eso nena quién sabe quién trajo esta zanahoria aquí quién la estuvo jugando o seguro fue la cali que había de andar arriba ya desayuné desayuné un hojaldre de queso y jamón que sabía más como si fuera una pizza la verdad me arrepiento de haberlo desayunado porque según yo iba como yo quería algo más como si fuera un sándwich tipo pan, queso y jamón pero terminé comiéndome como una pizza me arrepiento ay Dios me va muy mal bueno unboxing de lo que compré las de además fíjense que se me hizo raro que no había como tal de además de esas o sea ya ven que vienen como una o sea una literal y venían como paquetes bien raros de diferentes colores y esta fue la única el único paquete que encontré como blanco y negro pero esta tiene esta cosa que cero me gusta siento que no es mi estilo estos brillitos entonces quiero ver si se le puede quitar esto para tener una negra normal y una blanca normal ay y aparte está todo pegajoso esta cosa obvio se lo puedo quitar si yo digo que si se puede quitar ja que fácil si pues prácticamente ahora tengo una blanca y una negra veamos wey aparte yo estoy bien cabezona esto no me va a quedar a ver pongan música de de entretenimiento la verdad el precio no estuvo mal me costó 25 pesos las dos o sea como 12.50 por una ay no porque me veo así ay no no me quedan ay ya no se ve tan mal creo que me tengo que tapar las orejas o sea es por eso no me veo orejas ay si me gustó oigan aprue al rato voy a hacer un tiktok probándomelas haciéndome un look ya cuando me bañe y ya se los pongo y ay bueno si me gustaron eh fue buena compra y de ahí compré ya saben de mi colección de tazas aesthetic que estoy haciendo se agregaron dos a la colección vean ay voy a hacer un unboxing para instagram stories y se los pongo ya otra sección más del capítulo de coleccionando tazas aesthetics hoy encontré estas dos voy a comprar algo de desayuno y se me atravesaron vean que chula me encanta porque es como si fueran trazos de plumón como yo los decía en mi bolet journal like y esta otra también está padrísima me gustan esas rayitas y el color verde obviamente ya no me van a caber aquí voy a tener que mandar a hacer como un mueblecito especial para ello que opinan que puntaje le dan vean esto a ver que hacen cali grosera besito quiere estar contigo a las dos les encanta estar en el sol entonces buscan el lugar más soleado y a esta hora está ahí dando todo lo que da el sol cuál es mi problema es que ahí no se lucen nada amistazos o sea vean se vienen horribles ahí también no nada nada entonces estoy pensando literalmente yo no como cereal o sea se acuerdan que esta era mi idea se veía bonita y la cosa pero yo no como cereal y ahorita los que estoy comiendo son los chocrispies que estoy en campaña con ellos que no saben si saben o sea estos obviamente son los chocrispies que todos amamos pero estos son nuevos y me gustaron también un montón son los chocopops pero bueno el chiste es que los tengo acá les juro que este cereal tiene como seis meses ahí y ya no me lo voy a comer ni de chiste este sí se acabó porque Adrián cada vez que viene lo come y estos son los azucaritas pero yo me acuerdo que había uno de estos roto este está roto este porque la Cali lo tiró en la noche y se rompió todo se me hace que aquí voy a poner todas mis tacitas bonitas bueno pues ya tengo un desmoder aquí en mi estudio he estado trabajando estos días aquí y bueno pues ahorita me voy a poner a editar este vlog me voy a bañar me voy a arreglar les pongo el tiktok de la diadema y listo tengo un buen de paquetes también que he estado trabajando con ellos este es de McCormick estoy en una campaña con ellos que apenas voy a iniciar y aquí tengo unas netas para techo un desmice este es de no me acuerdo quién es ah este es de Chile Chile así se llama este es de Esponjaón que está en campaña con ellos este es de PictoCet que apenas voy a utilizar esos cuadros para decorar este es de Aven que todavía creo que esto ya se los mostré porque todavía no lo subo a Instagram después en una semana entonces todavía se me acumularon algunos paquetitos chiquillos yo creo que ya voy a dejar el vlog aquí porque me iba a hacer lo de la diadema pero mi pelo está todo mojado y no me lo quiero secar con calor entonces voy a esperar que se me seque al ratito y me la pongo pues ya les comparto en TikTok o en Instagram así que gracias por estar en un vlog más por aquí les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vlogcito bye no seas así grosera suéltame eso lo de la de la de la de la de la de la